Hoy hemos recibido un precioso Mazda 6 Un auto que tiene problemas de la suspensión Y vaya que tiene problemas Vamos a hacer una ardua... Ay mis R's, todavía no puedo pronunciar las R's Nada más que pase la pandemia me empiezo a poner los dientes Vamos a hacer una ardua labor Vamos a hacer una ardua labor para que el auto quede terminado en un solo día Vele quitando los frenos Tenemos que desmantelar toda la suspensión Vamos a cambiar amortiguadores, bases Valeros de las bases, goma de rebote, cubre polvos, bujes superiores Homocinéticas, trae juego en muchos componentes del automóvil Así que hay que quitar... Pues todo, desmantela, es más, bájale el motor de una vez De una vez ¿Qué es lo Marco? ¿Algún problema? No, ninguno Bien todos, vámonos, ¿cómo vas? ¿Cómo ves la chulada de trabajos que consigo Marco? Mostrar muy padre esta suspensión Interesante Me entusiasma escucharte decir eso ¿Qué va a faltar el dado para mí? Pues vamos a tener que comprarlo Quedan, nos falta 35 ¿En cualquier lugar? ¿Qué va a faltar el otro? ¡Si! ¿Cómo te dejo al otro? Un desmantelar ¡Ah! ¡En cualquier lugar! ¡Que ver el otro! ¡TAD, no te dejo! ¡Nosamente! ¡Aguanta, te dejame los pantalones! Chulada de herramienta ¿Ya salió? ¿Ya salió? Ahora hay que sacar el dado Ahora hay que meter el buje para sacar el dado ¿Qué va a ser así? ¿En serio vas a meter el buje para sacar el dado? O la otra es que le dejemos el dado como buje Ok, ya tenemos la muestra del buje, ¿qué más nos falta? Ya estaba todo destruido, pobre buje Amortiguadores, ¿ya lo soltaron de los resortes o todavía no? Ah, qué bien, bujes, amortiguadores, resortes, la masa Eso, quitarlo Ah, también te traje un dado nuevo El que necesitábamos que no teníamos Ah, sí, ya ¿Ya lo quitaron? Ya, vamos ahorita Entonces falta la masa, las terminales ya están sueltas también No, 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 no No, 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 no Está bien todo destruido ¿Vas a ver si traigo uno otro? Si por favor Esta es la horquilla del otro lado ¿verdad? Si Pobre Mazda, cuánto descuido había tenido Ven nada más, todos tronados los bujes Super tronados Super tronados De hecho este estaba suelto, mira Este es el lado derecho, ¿verdad? Sí, por eso que sí Sí, porque del lado derecho, ahora que lo revisamos Era donde más se movía la suspensión Este buje fue el motivo de que llegara a nosotros este auto Porque el dueño lo que refería era un tronido en la rueda delantera derecha Y era este buje el que estaba tronando Ya lo demás fue el resultado de la revisión exhaustiva Pero el motivo de que llegara este auto al taller fue este buje Sí, es una chulada el kit Marco No me digas que no, es una chulada Ya te estás emocionando, ¿vi que no? Sí, el chulo es probarlo en todo A ver cómo lo quedan Vean, nada más es una cosa hermosa Así que acá abajo le pusimos una taza Para que quede aquí apoyada sobre la taza Arriba, tenemos una más o menos como esta Que va a dejar que el buje entre hacia arriba Cuando estemos apretando la herramienta Lo que ahora va a hacer, va a ser lo inverso Esto va a subir en vez de bajarlo Entonces concluyentemente creo que es una estupenda herramienta Y valió la pena cada centavo invertido en ella Pero como todas las herramientas pues tiene sus complejidades de uso Hay que aprender a dominarla A gobernar las herramientas A ver, muéstrame Fomoco A ver, aquí más, aquí más claro A ver aquí, aquí está el cárter A ver, cárter Es muy importante el cárter Fomoco A ver, dónde está Fomoco No lo veo Sí Formador Company Aquí está otra pieza A ver otra pieza La caja no la he visto Pero hasta debe ser una Power Shift Esto está bien interesante Muchos propietarios de Mazda Se van a sentir desfraudados con esto Formador Company ¿Qué más a ver qué encuentran de Fomoco? Acá hay otra pieza Acá arriba también Acá arriba Acá está Fomoco ¿Dónde más hay Fomoco? Acá abajo ya no hay más Fomoco Aquí están los frenos Qué cosa tan curiosa es este carro Qué cosa tan curiosa ¿Dónde está? Ahí está Ford Motor Company Así para que se vean Así Ford Motor Company A ver, a ver, a ver Déjame ver un poco hacia atrás A ver qué más hay A ver si encuentro más de Ford Motor Company Acá también Ford Motor Company Sería interesante ponernos a contar Los logotipos de Ford Motor Company ¿Dónde está Fomoco? Ahí está ¿Qué cosa tan curiosa? A ver, vamos a ver Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Ahí Fomoco ¿Alguien más ve los logotipos de Fomoco? La batería de Motorcraft Bueno, batería de Motorcraft Pues sí Sí, sí, en cierto modo En cierto modo Cuenta también Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí, ¿qué dicen las bodinas? Aquí está otro, mire Cuántos emblemas de Ford Motor Company Por Motor Company ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le va a dar un infarto Con este video Le va a dar un infarto Propietarios de Mazda Hace muchos años Yo hice una afinación De una Volkswagen Routan ¿La conocen? Y le dije al dueño Que le iba a poner Refacciones originales Pues sí Y llego con refacciones Mopar Y que me dice Oye, ¿pero a poco Le vas a meter de Chrysler A mi Volkswagen? Le digo Sí, señor Pues es que la minivan En sí La minivan Pues es Chrysler Eso Me dice Entonces, ¿por qué La compré en Volkswagen? Le digo Bueno, porque en Volkswagen No tenía minivan Y se la compró Chrysler Para poderla vender Pero su minivan Es una Gran caravan No hubieras Como se enojó el señor ¿A ver? Sí, hasta Tuve que buscar Información en internet Para demostrárselo Porque no creía También hay otra camioneta Que trae el motor De la Durango Una Volkswagen Pero lo curioso Lo curioso es que el señor Tenía una actitud Como de que se sentía Superior Por traer un vehículo europeo Y como que discriminaba Muy feo a los americanos A los autos norteamericanos Y cuando se dio cuenta De que tenía un auto Norteamericano Se dio en enojada Primero conmigo Y ya cuando le demostré Que tenía razón Se enojó con Pues quién sabe Yo creo que con el Cosmos Pues a lo mejor Y sí Independientemente De que traiga autopartes Mazda o Fomoco Es un auto maravilloso No tendría por qué Sentirse Chicopal ¿Verdad? Tú, a ver Christopher ¿Te daría felicidad Tener este auto? Sí ¿Qué me gustaría? Pues sí Más o menos Pues quién sabe A lo mejor Sí o no Sí Sinceramente Sí ¿O no te gustan Este estilo de autos? Ay Eres bien difícil tú Eres como Como Novia De esas que Que les dices ¿Qué quieres que te regale El 14 de febrero? Lo que tú quieras Le regalas un Playstation 4 Con el último juego De Gran Turismo Y se encabritan ¿Quién es haciendo Axel? Yo no lo tenía Estabilizador Vale Sí le marcaste Ah el estabilizador Ok La violeta No vayan a perder La configuración Porque Antes de la alineación Tenemos que asegurar Que Que gire Por lo menos Vean nada más Que porquerías Quien sabe Hace cuantos Miles de kilómetros Comenzó a fallar Este automóvil A ver El tornillo Estabilizador Ok Ya Nada de tensión Nada de tensión Hasta con el dedo Chiquito del pie Lo puedo mover Este auto Va a quedar formidable Sinceramente Va a quedar Estupendo Todo un orgullo Poder reconstruir La suspensión De este auto Además de que Este tipo de trabajo Son los importantes Porque Por ejemplo En este caso Gracias a A la oportunidad Gracias a la oportunidad De que nos llegó Este auto Pues Se pudo lograr Comprar Esa herramienta Que desde hace un tiempo Venía queriendo Ya Hacerme de ella Y pues Finalmente Se pudo Me Quemé toda la ganancia En eso Pero pues No importa Eso es lo de menos Ya nada más Espero las autopartes Para poder Ordenarlas Nuestra prensota Sucumbió La descompusimos La tronamos Haciendo una maniobra Difícil El pistón Pues ya se reventó Tengo que mandarlo A reparar Pero Hoy es complicado Porque no contamos Con nuestra Prensa de costumbre Que calamidad Pues ni hablar El trabajo Tiene que salir Life ain't a game If you feelin' me ¡Vamos! 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 ya estamos camino a puebla entregar estos rines de altas expectativas hermosa carretera vengo acompañado del buen marco vamos a entregar estos rines que vienen acá atrás de nosotros que quedaron espectacularmente bien nunca antes habíamos tenido la necesidad de cumplir unas expectativas tan altas y vamos deseosos de cumplir la misión aunque digan que soy un bandolero donde voy le doy gracias a Dios no 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 no